Continuamos con este programa y vamos a recibir ahora al jardín de niños Juana de Asbaje, la directora, la profesora María Alma Álvarez Castillo, la directora del coro, la profesora Mayra Treviño Cordero. Ellos pertenecen al sector 25, la zona escolar número 61. Ellos vienen a entonarnos un canto muy característico también de nuestro país, México lindo y querido. Fuerte la plaza para este libro. De la cual también es autor Chucho Monge. Y como se señaló en la Feria de las Flores, Chucho Monge fue un prolífico compositor de canciones muy arraigadas en la tradición campirana de nuestro país. Lo mismo que de varios boleros. También escribió los temas musicales de más de 200 películas mexicanas. En su base de producción destacan los boleros Sacrificio, Dolor, Creír, No Me Vuelvo a Enamorar, Debí Llorar y Caricia y Herida. Así como las canciones de Corte Campirano, El Remero, Solo Dios, Cartas Marcadas, Pobre Corazón y Besando la Cruz. Vamos a esperar que estos pequeñitos se terminen de organizar para que nos puedan deleitar con México lindo y querido. Un fuerte aplauso para ellos. 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 ¡Gracias! Muchas felicidades a este coro infantil Y cabe mencionar que dentro de las habilidades que nuestros niños en edad preescolar van desarrollando También son enfocadas en el campo formativo de expresión y apreciación artística en el aspecto musical Vamos a brindarles un fuerte aplauso a este coro infantil